La fundación de Betancuria comienza, o la historia de la Betancuria moderna, empieza en 1402, con la llegada de Yende Betancur y Gadífer de la Salle, en Normando, bajo el reinado de Enrique III de Castilla. Comienza un conflicto bélico con los majos que estaban asentados en Fuerteventura, un conflicto que dura casi dos años, hasta que finalmente, en 1404, seguramente por la superioridad militar de los normandos y también de los propios castellanos, ganaron esa batalla. Una vez que se funda la Villa de Betancuria, la localidad pasa a ser el centro rector de Fuerteventura. Se sitúan entonces las arquitecturas o aquellos edificios más importantes de esta época. Entre ellas cabe destacar el convento San Buenaventura, un convento que se funda en 1416, es de la Orden Franciscana y que va a ser el foco evangelizador del resto de las Islas de Canarias. Junto con el convento, otra de las arquitecturas impresionantes de Fuerteventura es la Iglesia de Santa María. Comienza a construirse en 1410 y lo más importante de este edificio es, sobre todo, el gótico normando que queda en alguna de sus partes. Uno de los episodios más oscuros de Betancuria es el ataque pirático llevado a cabo por Sabán Arraes en 1593. La isla no estaba preparada para la defensa, la población huye, la ciudad de Betancuria es totalmente arrasada. A partir de 1812 se organiza la isla en municipios, con lo cual Betancuria pasa a ser el municipio, curiosamente, más pequeño de Fuerteventura. En 1835 ya incluso pierde la capitalidad en favor de Puerto Cabra. El desarrollo del turismo a principios de los años 70 hace que de nuevo Betancuria tome un papel significativo dentro de la historia de Fuerteventura. En 1979 es nombrado Conjunto Histórico Artístico. Se inician toda una serie de obras para recuperar el patrimonio cultural tan rico que le dan a la villa un carácter que lo hace ser uno de los pueblos más bonitos de España. Conjunto Histórico Artístico.